Y en esto y más está aquí, y agradezco la presencia del licenciado Alberto Villada, quien es el presidente de la Asociación de Promotores... Inmobiliarios. Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios de Los Cabos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? Feliz año. Igualmente, feliz año para ustedes. Oye, ¿cómo se recibe esta reforma? Todavía no hay así mucha claridad en cuanto a las consecuencias que tendrá, pero, de entrada, ¿qué es lo que has escuchado o qué es lo que han platicado ustedes como desarrolladores? Pues mira, todavía falta que haya claridad sobre esta reforma que están llevando a cabo allá en los Estados Unidos, pero sí, obviamente, es una reforma que está marcando un nuevo ciclo allá en el país vecino, ¿no? Porque trae, según entiendo, desde Riga no se había hecho ninguna modificación como esta. Entonces, sí, trae cosas interesantes y esperemos que eso, pues, obviamente, atraiga inversiones nuevas para Los Cabos, ¿no? Inversiones sobre todo en la parte inmobiliaria, que vengan y, como decía Tina hace un rato, pues, que vengan y que compren acá sus propiedades. Y traigan a sus cuartes, ¿no? También. Y que vengan todos los invitados. Sí, no, porque efectivamente los ricachones van a salir muy beneficiados de esta reforma, van a tener sobrantes importantes que pueden ser utilizados para la inversión inmobiliaria en México, porque la relación... Sí, ni cuando no se las graben, ¿eh? Claro. No, pero ahí, por ejemplo, es una cosa, y perdón por el punto, pero uno de los puntos es precisamente que van a tener un crédito fiscal para vivienda. Y entonces ellos van a poder reducir todo lo que es el interés de los créditos hipotecarios. Y eso, de alguna manera, los va a beneficiar. Digo, solamente que salgan con alguna cosa, alguna, este, miscelánea fiscal, que digan que después lo van a modificar y que digan que solamente las inversiones en los Estados Unidos, ¿no? O sea, todavía no se dice, pero eso obviamente va a traer, este, atractivo para los que quieran comprar alguna propiedad. Obviamente van a sacar su crédito porque allá, pues, obviamente lo van a promover. Sí, pero no ha habido ningún tipo de reacción de que vamos a vender y órale ya, porque ahorita las cosas están así, que se haya, pues, detectado aquí por ustedes. No, no, no. El contrario, creo que cerraron un buen año, ¿no? ¿Cómo cierras por cierto? Hay inversiones interesantes en los proyectos que ya estaban funcionando y proyectos que se han venido consolidando, proyectos que están trabajando en sus, este, nuevos construcciones y los nuevos hoteles o los desarrollos, tanto de condominios como de casas, porque está habiendo, están inversiones en los hoteles como, por ejemplo, lo del Ritz-Carlton, allá en Puerto Los Cabos, está lo de Maravilla, está lo de El Chileno, está Diamante, está San Rígis, también allá en el Pacífico. Y es que aquí... Bueno, ahora, todo este, todo este asunto es, este, con respecto a los, a la construcción enorme que está habiendo de hoteles, pero también de casas, habitación y de condominios. ¿Cómo va la venta? ¿Bien? En términos de todos los desarrolladores inmobiliarios. En términos generales, va bien. Va bien. Obviamente no se han recuperado los niveles que traíamos en el 2006, 2007, que fueron... En esa época parecía que regalaban las propiedades, ¿verdad? Todo lo que salía al mercado se vendía y todo el mundo estaba haciendo fila para ver qué compraba, ¿no? Tanto de... Ahora es más selectiva la compra, ¿no? Sí, efectivamente. Y ya además también la gente no va y compra el terreno simple y llano, sino compra ya el producto terminado. Porque es obviamente una garantía para ellos el hecho de que el desarrollador les entregue llave en mano su propiedad. Así es. Pero entonces sí se está moviendo. Se está moviendo mejor que... Es decir, ha ido mejorando año con año. Ha ido, ha ido encrechendo. Ahora, son como universos paralelos, ¿no? O sea, en el sentido de que este universo de inversiones que pues irradia optimismo y buenas cosas, al mismo tiempo, por el otro lado, pues hay que trabajar triple, en el sentido de que pues las vialidades, la seguridad, por supuesto, educación, vivienda, que es una de sus manjas. Infraestructura en general, muy importante. Que tantos de los desarrolladores también dicen, bueno, es parte del gobierno, pero pues los hoteleros también que llegan tienen que ver dónde van a vivir sus colaboradores. O sea, con las condiciones de dignidad mínimas. O sea, yo creo que ese otro universo pues implica también un compromiso muy fuerte, ¿no? Tiene que ir aparejado, obviamente, la inversión en esos grandes desarrollos y los hoteles y todo lo que estamos platicando ahorita, con lo que es el desarrollo también en la parte de los centros urbanos, de la población. Y ellos tienen que ver reflejada precisamente esa inversión y ese beneficio que está trayendo esa inversión. Claro. Entonces, tiene que haber precisamente por parte del municipio, de las autoridades y de lo que corresponda en los inversionistas. Infoarítico. Tiene que haber, primero, la reserva territorial. Exacto. Y de ahí hacer los planes en los cuales está trabajando el INPLAN, que es precisamente lo que están abocados, para poder determinar cuáles son esas áreas y llevar para allá el crecimiento. Ahora, tampoco es muy sano el que se vaya expandiendo todo porque más cuesta llevar los servicios a esos lugares. Entonces, se está promoviendo que se haga más bien un crecimiento en vertical en la parte poblacional. Porque lo que hemos hecho aquí ha sido en horizontal todo. Se sigue expandiendo la mancha urbana y para arriba no ve uno nada. Está bien que no haya para arriba si te va a tapar la vista, pero allá atrás, no importa. Oye, tenemos cifras, tenemos más o menos estimados de inversión a comparación. Porque antes de, nos preguntan incluso, ¿no? En el 2008 había un auge, ¿no? Más bien, más bien en el 2008 fue cuando nos pegó la crisis, ¿no, Juan? O sea, bajó toda la inversión. O sea, fue octubre 2008. Que ahí fue cuando lo de... Ya está, estamos en una reunión. Los Lehman Brothers, ahí empezó todo el año. Sí, exactamente, exactamente, en el 2008. Pero sí, sí va mejorando. Yo hace rato mencionaba que no estamos llegando a los niveles que teníamos de ventas. 2007, 2006, 2007. Que andábamos, no sé, alrededor de los 600, 800 millones de dólares. Una cosa así, que son, pues, cantidades muy importantes, ¿no? Para lo que se genera aquí en la zona, en Los Cabos. ¿Qué andamos en el 2007? ¿2017, qué...? Digo, es una cifra... ¿50, 100 millones de dólares, quizá? No, mucho más. ¿Que de ventas? De ventas. Sí, debes andar cerca de 400, 500. ¿Qué es lo que significa, ni sabe cuánto es más o menos? Pues es básicamente el 2% de la venta de las propiedades, de acuerdo al valor que tengan, ¿no? O sea, que son 6 millones de dólares, no. Más, ¿no? 5 por 2, 10, 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Antes llegamos a tener hasta 20 millones de dólares, de puro ISABI, ¿no? Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Pero no nada más es el ISABI, es el ISABI, y son los prediales, y son las licencias, son los dominios. Oye, y en términos de certeza de la propiedad de la tierra, ¿hay preocupación en el mundo de desarrolladores? Esto que mencionas es bien interesante, porque una de las cosas que se han cuidado aquí, y que precisamente vienen a confirmar la bondad que tienen los DTIs, los Desarrollos Turísticos Integrales, es precisamente que se tiene la garantía y la certeza de que la propiedad tiene, pues obviamente todo, le han hecho toda la revisión y el due diligence para poder ver que la tierra no tiene ningún problema. Y a partir de ahí, pues ya vienen todo lo demás, ¿no? Vienen los hoteles, y viene la infraestructura, y vienen las casas, y los condominios, y todo. Entonces eso da mucha certeza en lo que son esos DTIs. Los otros no quiere decir que no lo tengan. Sí, también tienen esa seguridad, pero obviamente son de las cosas que se tienen que cuidar mucho para que no haya ese tipo de problemas. Son positivas las expectativas para este 2018. Y una cosa que ha mejorado sustancialmente es la reducción de las invasiones. Eso ya prácticamente se ve muy poco, si es que se sigue viendo. Sí, efectivamente. Y digo, las invasiones, en dado caso, se están dando ya. Oye, pues espero que tengamos más oportunidad con más periodicidad, tu presencia para mantenernos al tanto de cómo se va moviendo la inversión en el producto inmobiliario, que es importante porque esto también deriva en otras cosas. ¿Tenemos alguna noticia acerca de esa famosa historia de la desviación del tramo carretero? ¿Alguna noticia? Sí, de que está avanzando. ¿Se quedó parado? No, pues digo, debe de seguir caminando y va a tener las autorizaciones y todo. Entonces, de hecho, deben de estar trabajando en ese sentido para poder tener ese movimiento del tramo carretero. Pero vamos a platicar. Es que también invitábamos a Alberto, además de... De hablar de estos temas. ...su investidura como presidente de los desarrolladores inmobiliarios, pues hablar un poquito más también de literatura, porque él es un gran aficionado como el teen. A la lectura. A la sopa de letras, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a hacer una pausa y regresamos, aunque sea rápido, platicamos un poquito de qué libros nos recomiendan para este 2018. ¡Suscríbete al canal!